Si la viera, con su cara de inocente ella es tremenda Es una diabla en la cama pero es seria Te deslumbra, te enloquece, te hace sentir es pasión Ay mamacita Si la viera, con su cara de inocente ella es tremenda Es una diabla en la cama pero es seria Te deslumbra, te enloquece, te hace sentir es pasión Hoy yo brindo, por aquel tonto que esta enamorado Y no sabe que a su potra yo he montado Y conmigo cabalga de lo mejor Hoy yo brindo, por aquel tonto que esta enamorado Y no sabe que a su potra yo he montado Y conmigo cabalga de lo mejor De lo mejor Julio Rodríguez, la sacaste mi hermano Si la vieran, escribiéndome y hasta de madrugada Diciendo que solo yo calmo sus ganas Y aquel tonto se cree mejor que yo Si la vieran, enviando muchas fotitos de aduchada Y al ratico ya tenerla en una cama Despeinada y sudando de lo mejor Hoy yo brindo, por aquel tonto que esta enamorado Y no sabe que a su potra yo he montado Y conmigo cabalga de lo mejor Hoy yo brindo, por aquel tonto que esta enamorado Y no sabe que a su potra yo he montado Y conmigo cabalga de lo mejor De lo mejor